Muy bien pues comenzamos el torneo de singles en la pool número 2 que se van a enfrentar en este momento Cecil contra Rugal Cecil interesantemente no había visto como jugaría con Lucario antes hasta este torneo de dobles que vi que tuvo un buen desempeño definitivamente porque se llevó el torneo con ayuda de su compañero Beth que hicieron un excelente trabajo en esa gran final Beth se la mega rifó haciendo un comeback 2 contra 1 con los dos personajes prácticamente en cero Bueno pero ahora vamos a este juego que es lo que importa en esta situación estamos en la singles Pulf número 2 Cecil contra Rugal Bien Rugal en este momento tiene un KO punch muy buen escudo por parte de Rugal el KO punch ya se lo saca con un forward throw ahí Cecil ya se siente tal vez un poquito más seguro buen grab a pesar de que el forward smash esos dos golpes tomaron por sorpresa Rugal tal vez se sintió el primer golpe del escudo luego quitó el escudo y se lo llevó con el segundo golpe muy interesante un poco triste para Rugal pero bueno pues así es esto a veces pasa que cometemos errores pero el chiste es nunca dejarse caer bueno escudo por parte de Cecil bastante grande el hitbox del side B ahí de Rugar que hace que conecte incluso hasta allá bien muy buena estrategia por parte de Rugar haciendo que Cecil gastara su segundo salto y persiguiéndolo hasta conectar el up smash justo cuando Cecil se encontraba sin herramientas para poder alquilar el suelo de una forma segura bueno up tilt y buscando la misma situación pero esta vez Cecil decide cambiar su dirección se mueve hacia otro sitio hacia otro punto y Rugar ya no alcanza a conectar ese up smash buenos jabs se llevó el segundo salto de Cecil no tenía salto pero este creo que es una situación más segura por parte de Rugar quedarse en el suelo que es su dominio total el downer diciendo que el up smash no le importa porque tiene el armor y dice yo soy dios fue otro y buen air dodge por parte de Rugar haciendo que cayeron de una forma un poco más segura al escenario y llevando este este primer juego bueno pues allá vamos alguien me podría cubrir hola hola loba ya jugaste todas tus tus matches ok bien entonces vamos a este segundo enfrentamiento en la pool número 2 de Rugar contra Cecil Rugar ya tiene el interesantes combos por parte de Cecil down tilt, dash attack down tilt fue bastante bastante padre muy buena tech chase digamos roll read hacia adentro con ese forward smash up tilt, offer porque mira te lo diré ok aquí aquí está esto esto hace que se escuche si lo activas hace que me escuche doble ok no en este momento ya no se escucha doble hola hola no ya no se escucha doble si yo hablo aquí si lo hablo aquí hol hola hola escucha a mi me escuchas a mi me escuchas a mi ahí me escuchas a mi ahí si de hecho, gracias si, adelante, llévatelo y bueno, seguimos con este encuentro de pool 2, tenemos a Rugar contra Cecil Cecil ocupando Lucario en este torneo nos está sorprendiendo puesto que Lucario es un personaje prácticamente de alguna forma nuevo para él y bueno, Rugar tiene la experiencia de de usar ya su Little Mag lo tiene bastante bien calado pero vemos un match bastante igual, 54% 57% respetándose bastante para el neutral y Rugar aquí empezando a tomar posición de ventaja teniendo por los aires a Lucario debo decir que este escenario para el Little Mag puede llegar a ser un poco tedioso por las plataformas ya que no tiene toda la libertad que debería un match muy neutral, muy parejo hay mucho respeto por parte de ambos pero Rugar empieza a tomar la ventaja con respecto a los porcentajes ninguno de los dos quiere ceder tenemos ya la presión del KO Punch, vamos a ver si puede aplicarlo o si lo desperdicia hay un lanzamiento hacia arriba por parte de Little Mag y terminan con el stock de Little Mag uno a uno teniendo encuentro en este en este encuentro uno a uno vamos vamos a ver que interesante se pone este encuentro parecer va a ser Lylat se viene el encuentro en Lylat por parte de estos muchachos y comienza Peter tomando todo vemos como no consigue regresar Miren el Mag a la plataforma tomando toda la desventaja de este juego Lucario sin embargo está jugando bastante paciente está esperando mucho a ver que es lo que hace Rugar empieza a tomar ventaja Lucario no solo en stock sino también en Rage 75% 88 94 no es suficiente para terminar con el stock de Lucario sin embargo Little Mag está jugando muy paciente no quiere perder rápido tiene que acertar un golpe como lo acabamos de ver un un up smash y termina con el stock de Lucario muy fácilmente igualando de alguna manera este encuentro no se va a dejar Little Mag Peter sin embargo empieza a jugarle más al neutral para tomar la desventaja pero no lo consigue hay mucha presión por parte de Rugar y ya tenemos el KO Punch que a partir del porcentaje 40 se vuelve algo bastante peligroso tenemos bola cargada por parte de Lucario y Upstage por parte de Little Mag será el fin para Little Mag efectivamente no pudo conseguir regresar terminando este encuentro 2 a 1 por parte de estos dos muchachos Rugar Rugar ¿Perdón? Rugar ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias.